Delicioso, cocido por este sector, delicioso, ya lo probé y está exquisito. Cocido para la venta, ¿qué más tenemos para la venta? Mazatico, chicha, arepas, gallina. No, aquí venimos a disfrutar, es el primer evento presencial que por motivos de la pandemia, esto nos sirve para la reactivación económica, ¿sí? Para todos ustedes, de verdad, para participar, para integrarnos, pero recuerden, todavía tenemos que mantener todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. San Antonio, Vereda San Antonio, Los Cojos. Luis Fernando Roa Arevalo, líder de grupo, y aquí está la promesa, las coplas y la danza, con la vereda, Delegación de la Vereda San Antonio, nombre del grupo, Los Cojos. Un aplauso para ellos y disfrutemos de su presentación, ya viene Dulzura Carranquera. Junto a ti María, como niño quiero estar, dóname en tus brazos, guíame en tu caminar, quiero que me escuches, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, gracias Madre mía por pegarnos a Jesús, haznos asumirte tan sencillos como tú. Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos compregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre Colorosa, estamos ante tus pies para contar de nuestras penas y sus tradores de la vida, y prometerle un cambio en nuestras comunidades. Una madre que sustituyó en carne propia los padecimientos de tu amado Jesús, sea nuestra intercesora ante él. Le pedimos con las familias que han perdido sus seres queridos en esta pandemia, los nuérfanos, las viudas, los que no tienen trabajo, ni techo, ni hogar, que cese la violencia en el mundo entero, la guerra, el odio, se conviertan en paz y amor, que todos podamos vivir un mundo mejor. Señora, ayuda a comprender que todo esto que está pasando en el mundo es consecuencia del apartarnos de tu Dios Jesucristo. Virgencita, ayúdanos a alcanzar el perdón y abrázanos con tu amor maternal. Por favor, escucha nuestras únicas que salen de dentro de nuestros corazones. Amén. Amén. Y venimos de San Antonio aquí para que se animen las mujeres y las niñas, para que se animen los muchachos y busquen un día novio. ¡Y vamos con la primera, compadritos! Virgencita de los dolores, aquí está tu San Antonio, implorando que el país se libre de este demonio. ¡Y vamos con la segunda, compadritos! Y San Antonio presenta acá para los promeseros de la Virgen. ¡Y vamos con la segunda! Mi comadrita no es coja, es que está sembrando maíz. Y también cultiva yuca porque le gusta la raíz. ¡Y vamos con la tercera, mi comadrita! El compadre enamorado, de la coja consentida, que no se haga el pendejo porque se está comprometida. ¡Y vamos con la cuarta, compadre! En el alto de Tibirita, me cité con una coja, me la llevé para las gulupas y me asustó la patoja. ¡Viva! Y vamos con la quinta, mi compadrito, aquí presente con San Antonio y las coplas a la virgen. ¡Comadrita! Aunque la puerca sea brucia y la tengan en la villa, la alimenten con leche, siempre va a ser negra la morcilla. ¡Sí! 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 Y vamos con la vencida, mi compadrito. Allá vive en San Antonio, tengo una novia, cojita. Cada vez que voy al monte, le pego su escurridita. ¡Sí! 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 ser nuestra tierra.